El blog en efecto es un espacio virtual abierto a muchísimas posibilidades que se puede sobre todo conectar con muchas de las cosas que se vienen haciendo en el centro desde hace algunos años que son interesantes, es un espacio de encuentro. Escuchando a Martín Garzo, que realmente para mí ha sido un placer enorme, yo no tenía muchas expectativas sobre él, no le conocía mucho y me ha encantado su intervención, me pensaba que realmente lo esencial para sacarle pruebas al blog era tener una buena colección de metáforas de lo que un blog es o puede llegar a ser. Yo traí unas cuantas escritas y escuchándole a él se me han ocurrido unas cuantas más, por ejemplo, tomando imágenes de las que él nos ha recordado de los cuentos, un blog es un poco como ese barco encantado que se encuentran los personajes de muchas historias, por ejemplo, el mismo Quijote, un barco al que te subes y que no sabes dónde te va a llevar, pero que en todo caso tiene la sensación de que el viaje puede merecer la pena. O ese caballo en las historias artúricas al que el caballero que va en busca de un tesoro que no sabe dónde está decide confiarle, darle rienda suelta para que le lleve al encuentro de la aventura. Esas son dos metáforas que creo que podrían sernos útiles para entender la riqueza y las posibilidades. Un curso de caminos también sería una imagen bastante interesante en ese sentido. Hace muchos años, como recordarán ustedes, Julio Cortázar nos presentó en Rayuela la posibilidad de un texto que se podía leer en varios órdenes. Qué duda cabe que un blog tiene ese sueño cumplido, puesto que es un espacio que podemos leer en el orden cronológico de las entradas o podemos seguir a través de las etiquetas e ir buscando temáticamente lo que nos interesa o llegar a traer a él a través de una búsqueda en Google, como se puede ver por las estadísticas que llegan muchísimos de los visitantes. Está lleno de posibilidades. Más cosas que puede ser un blog y que nos pueden servir para explorar posibilidades. Puede ser una estantería donde colocar, por ejemplo, una estantería virtual donde colocar libros también virtuales, pero perfectamente elegibles. Tenemos la suerte de contar con un tesoro bastante grande de libros cuyos derechos han caído dentro del dominio público. En mi centro hemos hecho, me imagino que hay muchos otros, una recopilación de ese tipo de material. Y nuestra idea es que la biblioteca tenga también a través del blog una posibilidad de acceder a ese conjunto de libros descatalogados en muchos casos o en todo caso de libre acceso para navegar por ellos. Debo decir también que al hacer eso te das cuenta de un problema, que es que los libros de lectura que les mandamos a los niños casi siempre son libros de una editorial determinada, en una edición determinada. Eso hace que no puedas usar estos materiales antiguos con la soltura con la que debieras. Es un problema que deberíamos plantearnos. Otra cosa que es un blog es un tablón de anuncios donde colgar, por ejemplo, carteles, convocatorias de concursos y noticias sobre el desarrollo de las actividades culturales de la biblioteca. Un tablón de anuncios que probablemente sea más visitado o que se repare más incluso que el tablón físico que tenemos colocado por los pasillos. Otra dos cosas que es un blog o que un blog puede ser es ese jukebox o gramola que tanto nos gustaba o por lo menos ya nos gustaba ver en las películas, donde uno podía llegar y echar una moneda y ver su canción favorita. Desde el instituto hemos hecho mucha incidencia en motivar a los alumnos a explorar las relaciones entre la lectura y la música y la lectura y las películas. Tenemos dos campañas abiertas. Una es canciones que son libros, libros que son canciones y otra película que son libros, libros que son películas. Porque realmente en ambos sentidos existe el movimiento. Por ejemplo, un libro que los chavales leen muchísimo, Campos de Fresa, de Jordi Sierra y Fabra, evidentemente no se puede entender si la canción de los Beatles a la que hace referencia, de la que toma el título, por ejemplo, hacer un artículo, una entrada sobre eso nos pareció interesante. Pero luego también pasa al revés. Si uno escucha, por ejemplo, a Antonio Vega, a Nacha Pop, cantando No puedo mirar, pues los alumnos descubren que esa historia está basada en el retrato de Dorian Gray, o escuchan a Javier Acrae cantar como Ulises y descubren que esa historia está basada en la odisea de Homero. Es verdad que aquí nos reunimos un año más, evidentemente, para aprender. Y es verdad también que cada biblioteca es un mundo, cada centro es un mundo, cada equipo directivo, cada equipo directivo son dos mundos, etcétera, etcétera. Luego, que esto nos sirva para ir cogiendo ideas, para poner en práctica ideas, pero que jamás, y lo digo porque ha ocurrido en alguna ocasión, que al salir de una de las mesas de esta exposición, alguien se ha sentido tan abrumado que ha dicho yo no voy a ser capaz nunca de llegar a donde llegan nuestras amigas de Azuaga o donde está llegando Alejandro, pero que de lo que se trata es de que todos participemos dentro de nuestros límites, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con nuestros equipos directivos y con nuestras fuerzas en poner la biblioteca a disposición del centro, de todos los integrantes del centro, y sacarla a los padres y sacarla, evidentemente, con estos trabajos vuestros que estáis haciendo ya, utilizando los medios que son los que están ahora mismo en manos de los chicos, para sacarla y darle vida. Otra cuestión será, otra pregunta será si participan, si visitan, si ven. Yo creo que eso con el tiempo lo irán aceptando como algo habitual. Quizá por la trayectoria que llevamos, o a lo mejor algunos, no otros, que sois demasiado jóvenes, es quizá que hemos intentado trabajar. Yo recuerdo que llevar una diapositiva a clase era un escándalo, pero me miraban los compañeros y decían, ese, ese. Ahora ya, afortunadamente, hemos ido pasando por todo este proceso del aula tecnológica, y a partir de ahí, los alumnos que están muy pegados al papel, que están muy pegados a su cuaderno, a su libreta, a su bolígrafo, van a ser capaces también de teclear, porque a mí me cuesta mucho trabajo que los chicos consulten los blogs. Yo tengo varios blogs, uno de lengua, otro de literatura, lo que sea, da igual. Y a ellos les cuesta todavía muchísimo trabajo, quizá porque ellos utilicen estos sistemas para otras cosas, y no para integrarlas en su trabajo de clase. Bueno, no hay que desesperarse, el futuro es nuestro y sobre todo de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esto quiero terminar y que tengamos un ratito de descanso para, si alguien quiere cambiar de aula, poder hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.